¡Suscríbete al canal! Libera Radio, emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio, Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. Arroba Libera Radio, arroba Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto arroba liberaradio.com Libera Radio. Un proyecto de ACMAC. Asequia Comunicación Multimedia AC. Informativas. Humorísticos. Filosóficas. Políticos. Metaficcionales. Clásicos. Metafóricas. Provocativas. Sarcásticos. Libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde se abre el espacio ciudadano. La libertad es herramienta de todos. Donde las diferentes ideas vuelan. Porque a todas. Y a todos. Pertenece la palabra. Libera Radio. La libertad es herramienta de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad. Vamos a tocarles esta canción. Si llaman. Te amo morrita. Esperamos que les guste. Te görüşen dev Agregar. Por favor. Vale. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si la mayoría se pudiera decir de que, no sé, te comes una paleta o te tomas alguna bebida y si no hayas bote de la basura, no quieres irlo cargando. ¿Y qué es lo más fácil? Tirarlo. Exactamente. Entonces, el hecho de entrar a educarnos, el plugin que llega a educarnos y hacernos concientizar, ándale, en la limpieza, pero, Cristina, también lo podemos aplicar en casa porque yo por ahí conozco a ciertas personas de que, ay, vengo bien cansado o cansada y que dejas la bolsa aquí, las llaves del carro acá, te quitas los zapatos en la sala. Tengo unos amigos que dicen, voy a dar una plogueadita en mi carro, o sea, pero adentro de su carro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te digo? El plugin siempre lo manejamos desde el inicio de la creación de Hermosillo Plugin. El plugin pretendemos que no sea para siempre, ¿no? Porque realmente tenemos la fe de que en algún momento no tengamos la necesidad de hacerlo. ¿Vamos a solucionar o vamos a que se acabe el problema haciendo lo que hacemos? No, por supuesto que no, porque ir a limpiarle a los demás no es la solución y es ir a enseñarle a los demás que eso no se debe hacer. ¿Se tiene que limpiar? Sí, forzosamente, porque no va a desaparecer, no vas a tronar los dedos y se va a abrir un hoyo negro en la ciudad y lo va a absorber como si fuera una aspiradora. No, eso no va a suceder. La basura no tiene patitas, no va a ir caminando al bote de la basura, va a decir, ay, aquí es mi casa, me voy a, como Forky del Toy Story. No va a ser ese, señores, no, definitivamente, no. Si ustedes están pensando que la basura tiene patitas y va a ir caminando al bote de la basura, no. Nosotros tenemos la responsabilidad de agarrarla e ir a depositarla donde tiene que ir. Así de sencillo, ¿no? Pero, desgraciadamente, se ha hecho un hábito, un mal hábito, ¿no? De arrojar nuestros desperdicios, nuestros recibos, así, así. O sea, no lo ves dentro de tu carro, lo sacas. O lo tienes, perdón, lo tienes dentro de tu carro y te estorba y ¿qué haces? O sea, abres la ventanilla y ¡fum! Lo avientas. O sea, el problema lo solucionaste aquí en corto. Ajá. Pero en realidad, o sea, lo aventaste un problema más grande, sí, porque toda esa basura que nosotros arrojamos y trata, ta, 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 en algún momento se bailan las alcantarillas, en algún momento se van a tapar y Hermosillo no está diseñado para estas temporadas de lluvia, que son pocas, pero cuando son, son. Uy, se tapan las alcantarillas, nos inundamos. Nos ha costado vidas. El año pasado nos costó vidas y vas a decir, bueno, qué extremista. Mira, al final, al final del día, los residuos tienen su lugar y hay que llevarlos hacia ellos. Y ya, ese es el primer paso. Ya si nos vamos un poquito más profundizando en el tema, ya nos podríamos ir a los hábitos de consumo que tenemos, ¿no? Pero eso ya es prácticamente harina de otro costal. Ajá, sí, pero que sí tiene que ver realmente, ¿no? Cuando hablamos de educarnos, ¿dan algún, impartes más bien, algún tipo de pláticas a estudiantes? Así es. Damos platiquitas desde niños de preescolar, hemos dado la plática de primaria, secundaria, preparatoria, hasta los menores infractores. Hemos tenido la gran oportunidad de compartir experiencias y explicarles un poquito de lo que hacemos y de lo que no se debe hacer, lo que sí se tiene que hacer. Y si no lo estás haciendo, ¿cómo puedes hacerlo bien, no? Hay cosas muy básicas dentro de este mundo del reciclaje, dentro de este mundo de los residuos, que debe de ser del conocimiento de todos, ¿no? Y incluso ya los niños nos dan cátedra a los adultos de lo que sí se tiene que hacer. Ellos, los niños, saben perfectamente lo que es orgánico, lo que es inorgánico, lo que es plástico y cómo separarlos, ¿no? Y es muy bonito porque ya a niveles escolares lo están manejando y creo que desde el año pasado ya es algo obligatorio manejar este rollo ambiental desde la escuela. O sea, separar la basura, ¿no? Sí. Orgánica e inorgánica serían, por ejemplo, dos botes en cada aula, en cada salón. En cada escuela debería de haber los botes con su leyenda para que los niños pudieran saber dónde va acá, cosa orgánico, inorgánico, que eso sería lo más básico, ¿no? Y explicarles también a cuál viene siendo la basura orgánica y a cuál la inorgánica. Los niños lo saben perfecto, ¿eh? O sea, quiere decir. Y lo que nos están viendo, explícales. Ok, orgánico es lo que se comió, lo que viene de un producto animal o vegetal, ya sea la cáscara de las frutas, las cáscaras de las verduras, la cáscara de huevo. Todo eso es orgánico, lo que se va a perder, lo que le va a salir mol, lo que se va a descomponer en ese sentido. Y lo inorgánico, estamos hablando de plástico, aluminio, cartón. Esas son como las familias, así los manejo yo, ¿no? La familia de los plásticos, la familia de los… La familia Andrés. Ajá, sí, la familia de los… estoy acostumbrada a tratarlo con los niños. Es la familia de los aluminios y la familia del rollo del cartón, el papel, que vienen los libros y todo eso, ¿no? Y lo podemos… podemos tener en nuestras casas tres bolsas, tres botes, tres cajas, ¿no? Y ahí las vas echando, vas separando. No es tan complicado. No necesitas un espacio especial y mandar construir algo para poner esas… Este… Esa separación. Separar la vacina. Ajá, no, en realidad no. O sea, agarra tres bolsas, las cuelgas ahí, desocupas algo. Ah, y el vidrio. Se me obligaba a la familia del vidrio, ¿no? Y los vas depositando, ¿no? Los vas depositando ahí. Cuando ya lo llenes, pues, lo llevas al reciclacentro o lo donas, alguna asociación que esté recibiendo, nosotros tratamos directamente con dos o… Sí, con dos directo agrupaciones que les llevamos nosotros nuestros reciclables. Y si no puedes, pues, es muy sencillo. Nos echas una llamadita y nosotros pasamos por ella y lo redirigimos hacia donde tiene que ir. Eso era lo que iba a llegar. De que, bueno, si nosotros no tenemos el contacto o bien a quién dirigirnos, pues, lo podemos hacer contigo. Pues, algún número que se contacte en alguna página también que más adelante nos puedas facilitar para que también le compartan, le den algún like. Y, pues, estemos más en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente y, sobre todo, higiene, higiene. Ahorita que estabas comentando de que separar la basura, que la familia de los plásticos, la familia orgánica, inorgánica y los vidrios. Me acordé de los closets, ¿no? Que aquí van los chores, aquí van los calcetines, las camisetas, manga corda. O sea, lo vas separando y así vamos separando. Y es como que más fácil para las personas que van a recoger la basura, ¿verdad? O sea, porque... De hecho, hay 20 colonias en Hermosillo que desde hace tres años están en el programa de la separación. Es un programa piloto que se dio por parte del municipio. Y estas 20 colonias pasan dos o tres veces. No recuerdo si son tres veces, estoy que asegura que son tres veces a la semana. Y un día das lo inorgánico y dos días das lo orgánico. O sea, ellos ya saben. Entonces, está aprobado este año. Se va a ampliar ese programa. ¿Por qué? Porque ya se comprobó que sí funciona, ¿no? Entonces, esperamos que en algún momento toda la ciudad esté bajo este programa. Y podamos decir que sí, Hermosillo, hace todo este trabajo de la separación de basura. No sé qué tanto tiempo nos vaya a llevar, pero tengo fe. Pero se vale soñar. No, claro que sí. Y de hecho, sí sería maravilloso, por ejemplo, que una persona externa de Sonora o vaya de Hermosillo, venga y nos visite, venga y te visiten a ti, por ejemplo, ahora las vacaciones de Semana Santa. Algún familiar tuyo y que diga, oye... Que limpia está la ciudad. Pero fíjate que tristemente, los comentarios que tenemos es, que sucia está la ciudad. ¿Por qué? Porque es gente que ya vino en años anteriores. Y yo recuerdo que hace más de 20 años llegó un amigo de Chihuahua y el primer comentario que me hizo fue, que limpia está tu ciudad. Y uno no valoraba esa parte, entonces yo decía, ay, qué escandaloso. Lo que se fija. Ajá, sí. Ay, mi hijo. Ay, qué raro eres, ¿no? O sea, porque yo veía y pues estaba bien para mí, ¿no? Pero qué curioso. Y yo estoy segura que él venía de una ciudad que no estaba así de limpia. Entonces llegas a otro lugar y te impacta eso que no tienes en la propia, ¿no? Ajá. Entonces, ahora que yo veo todo esto, digo, mira, cuánta razón tenía aquel vato. Y pues sí, sí, tristemente así es, ¿no? O sea, tú abres la puerta de tu casa y... La chancla, la camiseta, la bolsa, así, lotería. Así, jugando literal a la lotería. Cristina, platícanos sobre las pláticas que impartes a los alumnos o escuela, grupos y etc. No, porque ahorita me estabas comentando también que vas a ciertos puntos estratégicos. Por ejemplo, te han solicitado tu servicio. Sí, los servicios que yo ofrezco. Sin albur, sin albur. Ha sido muy cómico en su parte, ¿no? Pero es parte de este ir... De entenderlo bien, pues, que es el plugin, ¿no? Sí, sí, ha sido. Mira, si yo te contara, son cuatro años de comentarios buenos, malos, regulares, que te bajonean, que te levantan, ¿no? Te traen como pelota de tenis, ¿sabes? Literal, ¿no? O sea, a veces como pelota de fútbol a patadas y otras así como globito. O sea, ha sido un camino de todo, la verdad. Pero pláticas podemos dar desde ecología. Tenemos un ecólogo maravilloso en el grupo. Podemos hacerlo desde ese punto. Podemos hacerlo desde lo que es el reciclaje. Podemos decirte cómo empezar a reciclar desde tu hogar. Cómo de manera natural, sin tanto... Ah, pues, ¿sabes qué? Es un manual, así ya sabes. No, o sea, yo te puedo decir cómo yo lo hice, cómo lo hace una mamá con un niño, este, cómo lo vas, cómo te vas equivocando, cómo no agobiarte. ¿Por qué? Porque yo ya me agobié. O sea, yo ya me equivoqué en todo lo que te fue. Ya le sufrí. Sí, ya le sufrí. Físico, mental. Así, así, o sea, desde cómo separar tus residuos orgánicos y no morir en el intento. O sea, que no te invadan las moscas, que no te invadan las cucarachas, ¿no? Porque es lo que te dicen. No, es que me voy a encucarachar. Ay, no, pero es que... O sea, siempre va a haber un pretexto para todo. Créanme, ya me equivoqué en todo. Pero pues pasa el ayuntamiento, ¿no? O sea, ya me equivoqué en todo. No se va a quedar eterno ahí. No, no, de hecho, lo orgánico. Pero lo puedes llevar al reciclacentro también. En el reciclacentro está un grupo que se llama Jalo por Hermosillo, que ellos hacen su composta. Entonces, hay familias que llevan su materia orgánica y ellos la ocupan en su proceso de composta, ¿no? Oh, qué bien. Nosotros la donamos a otra agrupación que estamos trabajando muy de cerca con ellos, que se llama Nuestra Vida Verde. Y ellos a su vez están trabajando con el Instituto Quino. Y ya hicimos ahí esa mancuerna muy, muy bonita. Y vamos a seguir trabajando con ellos, ¿no? Y los reciclables los estamos donando a Bebadú, que es una asociación que trabaja con niños con cáncer y sus tratamientos. O bien, podemos enviarlo al banco de alimentos y ellos todo el reciclable lo convierten en comida. Ah, qué interesante. Es muy padre porque le estamos dando el ciclo correcto y la encaminada correcta al residuo. Entonces, sí se puede. O sea, solo es voluntad. Solo de, por ejemplo, ahorita está súper interesante el tema, Cristina, te lo dije yo desde un principio porque para mí es nuevo, se pudiera decir, ¿no? Yo estoy conociendo todo esto gracias a ti, pero educarnos y de esta manera tan limpia, tan higiénica, tan saludable, porque como lo comentamos al inicio, que pues mantenemos bella la ciudad y pues nos mantenemos bellos físicamente. ¿Por qué? Porque estábamos platicando. Quemas calorías, definitivamente las quemas. O sea, porque sí se camina, sí se ejercita. Cualquiera diría, no, pues es que nada más agarras y limpias. Aviéntatelo. Te reto, te invito. Te invito. Tengo un amigo que muy al inicio decía, es que tú vas y cuando explicaba, ¿no? Cuando decía, es que la Cristina hace plugin, ¿y qué es el plugin? No, es que das tantos pasos y luego haces siete sentadillas y luego te levantas y luego le sigues otro poquito. Y yo me reía, de verdad. No sé, decía, no, Carlos, ahorita es nuestro ecólogo de cabecera. Y ya le decía yo, no, así no es. O sea, trotas y luego lo levantas. Pero, o sea, desde esa perspectiva sí es, ¿no? O sea, haces sentadillas, tienes que osificar tu energía. O sea, sí, sí le ejercitas, la verdad, sí. Y mira, si estamos en el cerro también, o sea, es, pues le avientas, llevas la bolsa, haces tipo crossfit sustentable, pero light, ¿no? Sí, sí. Tanto peso. Ándale, definitivo. Bueno, depende de qué te vayas encontrando en el camino. Cuando nos hemos encontrado, no te imaginas qué tantas cosas, qué tantas cosas. Lo único que no nos hemos encontrado, te puedo decir que son restos humanos y espero en Dios que jamás me voy a encontrar un dedo o algo peor, ¿no? Pero sí de animales, me imagino. Ah, sí, sí, sí. Le hemos dado la encaminada, este, adecuada a los gatitos, a los perros, este. Nos hemos encontrado un sinfín de cosas. Ay, qué padre. Un cerro enorme de puros pañales que dices, ¿tú cómo crees que alguien va a tener más de 100, 150 pañales acumulados? Y luego vas y los tiras allá, ¿dónde no debe ir? O sea, no puede ser posible. Si tú acumulaste esa cantidad de pañales, si tenías tu bebé en casa, entonces ya ves que hay esos aparatos que le vas metiendo el pañal. Y tú viste el tiempo, este, que no fue de un día para otro estos miles de pañales que había. No, entonces se te pasó el camión recolector de basura. O sea, no puedes estar, quedarte dos días más a que pase, porque pasa un día y luego son dos y luego le pasa. No te puedes esperar ese tiempo, ¿por qué tienes que ir a arrojarlo? A otra parte. A otra parte, pues. O bien están los contenedores esos grandes también en ciertos puntos, ¿no? Y eso es si fuera un residuo de casa, un residuo casero. No me quiero, no quiero pensar que haya sido de una guardería. Uy. O sea, que igual, y ese fue los residuos de los pañales de una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces digo yo, si eres guardería, de todas maneras, pagas un servicio, pagas un servicio porque el servicio de recolección de basura del municipio no debe de recogerte esos residuos si tú eres un negocio. Tú tienes que pagar el servicio adicional. Ándale. Así es. Entonces muchas, muchas empresas no lo hacen. Pues hay muchas empresas que no tienen su rótulo fuera de la oficina y pues el camión recolector solo recoge, ¿no? Pero en determinado momento, o sea, si tú estás pagando un servicio particular o un servicio adicional para que le recojan tu residuo, pues no van a pasar a las 4 de la mañana que no estés, ¿verdad? O sea, van a pasar en un horario normal donde tú tienes la capacidad de sacar tu residuo y entregárselo al camión recolector que te está brindando el servicio. Entonces, por el lado que tú lo veas, no hay ninguna necesidad de ir a arrojarlo a la vía pública. No hay. Y a veces piensan que es como que lo mejor, ¿verdad? En la mañana yo salía a ejercitarme y era, pues, era, pues, tierrita y así montecito. Y digo yo, ¿qué pasó aquí? ¿Hubo fiesta de papeles? O sea, pues nada más sacarle, me acordé ahorita que estabas comentando de lo de los pañales y lo, no, nada más son pañales, mija. No, 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 nos hemos encontrado tampones, condones, toallas sanitarias, ropa, interior, o sea, no, 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 un sinfín de cosas. Hubo una temporada en que nos encontramos muchos ganchos de la ropa, o sea, no sé, pásenlos, pásenlas. Te lo juro, o sea, pegar la sacudita, o sea, sí, jala, está bien. Ándale. Oye, Cristina, ¿tienes algún punto de reunión, algún grupo? Por ejemplo, no sé, algunos compañeros que nos estén ahorita sintonizando que digan, hey, yo quiero ir a apoyar, yo quiero saber más. Pues mira, nos pueden seguir en las redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, Instagram, y ahí en Facebook creo que tengo el WhatsApp, te enlazas, y si es de tu agrado, y si quieres participar me dices si te incluyo en un pequeño grupo de WhatsApp que tenemos. Y compártenos el nombre de las páginas, tu número de teléfono. Es blogging Hermosillo o Hermosillo Blogging, en cualquier plataforma, ahí estamos. Próximamente haremos TikTok. ¡Ay! ¡Qué ser! Eso es bueno. Este, y el teléfono, el WhatsApp es el 6621-726264, ahí yo personalmente les respondo con todo gusto y les doy la información. ¡Qué alegre! Esa sonrisa me agrada, esa sonrisa me agrada. ¿Por qué? ¿Cuál? Carlitos, con eso nos vamos a una pausa. Cuando regresemos ya tenemos las vacaciones de Semana Santa encima y estoy casi por seguro que vas a visitar alguna playa de tu ciudad, de tu localidad, y regresamos con ese tema. ¡Tin, tirin, 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 tirin! ¡Ay, sabi! ¡Suscríbete al canal! Deambulando por un túnel, yo voy por mi camino, deambulando por un túnel, yo voy a mi destino. Que tan oscuro puede ser, que no te encuentro corazón, que tan vacío puede estar, que no te hallo corazón. Recorriendo los poblados, yo voy por mi camino, recorriendo vecindarios, yo voy a mi destino. Que tan oscuro puede ser, que no te encuentro corazón, que tan vacío puede estar, que no te hallo corazón. Y dejo mis huellas que se quedan atrás, sigo las estrellas que se pierden en el mar. Y dejo mis huellas que se pierden en el mar. Soy un fantasma vivo, clandestinidad. Perdido en mi tierra como una piedra en el mar. Soy un fantasma vivo, clandestinidad. Perdido en mi tierra como una piedra en el mar. Deambulando por un túnel, yo voy por mi camino. Deambulando por un túnel, yo voy a mi destino. Que tan oscuro puede ser, que no te encuentro corazón. Que tan vacío puede estar, que no te hallo corazón. Y dejo mis huellas que se quedan atrás, sigo las estrellas que se pierden en el mar. Y dejo mis huellas que se quedan atrás, sigo las estrellas que se pierden en el mar. Soy un fantasma vivo, clandestinidad. Perdido en mi tierra como una piedra en el mar. Soy un fantasma vivo, clandestinidad. Perdido en mi tierra como una piedra en el mar. Hoy está mal mi teléfono. Ay, perdón. Que ahí estamos, ¿o no? Sí, hay gente que es porque no son tan bellas. Ellos rascan. Ellos rascan. Ellos rascan un moco. Ellos rascan los mocos. Bellas, ¿eh? El éxito. Mira, buena técnica, va a sacar el moco. Ya estamos. Hola, hola. Regresamos con ustedes en este Tu Programa Belleza Exitosa. Y tenemos aquí en línea a Mireya. Mireya, estamos saludándola. Ella es de, bueno, ahorita está radicando lo que es en Bahía de Quino. Vamos a concientizar un poquito sobre el cuidado del ambiente, de la arena, del mar, la playa, los cocos. Hola, Mireya, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy a sus órdenes, chicas. ¿Está bien aquí? Sí. Mireya, tú que practicas lo que es el ployín allá en Bahía de Quino, ¿verdad? Sí, así es. Yo radico allá los fines de semana y entre semana aquí vivo en Hermosillo, a sus zonas. Ah, ok. ¿Cómo has visto la playa estos días? ¿Ha estado, pues, muchas visitas? ¿Cómo ha estado la limpieza? Bueno, te voy a hablar un poquito de historia desde el 2018, que fue cuando empezamos con campañas muy, muy grandes sobre la limpieza en la playa. Entonces, luego, en el momento de que se me pasa con campañas muy, muy bien aquí vivo en el momento de que se me va a hablar un poquito en el momento de que se me pasara en el momento de que se me hace tanto tiempo, ¡Gracias! Estuvimos entusiasmando a la comunidad, pues con ejemplo, con participaciones, hay una comunidad de 200 familias de americanos, pues que ellos están más concientizados con esto del cuidado, de tal manera que fue un, se conformó una comunidad favorecida por la pandemia, personas que nos fuimos a radicar allá, por las restricciones, etcétera, y hemos culminado hasta la compra de un tractor, de una máquina que cierne la arena. La donación de 200 y pico de botes, donde patrocinadores pues lo señalaban y los pusimos en la playa, letreros, y contratación de brigadas de personas que trabajan en la calle principal para limpiar las calles. Entonces, estamos en coordinación con las autoridades, con la comisaría, con el presidente municipal, pues viendo que es grupos de ciudadanos interesados en tener un mejor hábitat, ¿no? Un mejor ambiente y tener bienestar. Ay, qué bien, Mireya. Y tienen, por ejemplo, ahora que se viene la Semana Santa, pues van a tener más, más, más personas, ¿verdad?, que estén disfrutando lo que es el mar. Entonces, ustedes tienen así como que algunos puntos estratégicos donde la gente vaya a, pues a poner, ¿no?, lo que es la basura y todo lo que ya no necesiten ellos traer en sí, encima, no sé, basura de botes, alimentos. Sí, sabemos, pues, por las campañas directas que hemos hecho de juntar la basura que otros tiran, sabemos, pues, qué tipo de desechos encontramos en la playa, es increíble, Cristina está detestida, hemos encontrado hasta llantas, un sillón, una vez, ¿te acuerdas, Mireya? No, terrible, una hielera, una vez, una alberca y plásticos, etcétera, que son casos, pues, muy tremendos. Ya en Bahía de Quino, que además se visualiza más, pues, ahorita en boga están los cubrebocas, siempre han estado las cucharitas, los popotes, las, parece un cenicero así grandísimo, las colillas de cigarro, que la gente pareciera que se entierran y no pasa nada, pues, pero sí pasa, por supuesto. Exacto. Tenemos ahorita el propósito, por todo el esfuerzo que hemos hecho y, pues, que valga la pena y que se, y que reintúe vaya, hay una campaña muy bonita que se va a hacer, donde el lema es lo que traigas a la playa, quiérratelo contigo. Y nos referimos, pues, a la basura, principalmente al, al, al vidrio que tantos accidentes ocasionan. Imagínate un niño corriendo, que ve, y se rompe, se troza un pie porque hay una botella enterrada por, por alguien inconsciente que la haya dejado ahí, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo la, la, la colocación de espectaculares para que la población o los bañistas se concienticen y se apropien de una manera responsable del lugar que, que ocupen y donde gocen la playa. La idea es que no se tire basura, la idea es que se conserve la limpieza y todo el resto de contaminantes que pueden ser desde bocinas, altisonantes, de tirar botes por lo que quieras, etc. La idea es como ciudadanos apropiar responsabilidad y, y en buen plan, poner el ejemplo para que la playa se mantenga limpia porque es mucho esfuerzo y necesitamos tener un mejor mundo, ¿verdad? Así es, Mireia, muchas gracias por compartir tu experiencia y, pues, muchas gracias por, por estar en el equipo de Ploy, yo sé que no es nada fácil, pero, eh, muchas gracias por, por mantenernos y enseñarnos a cuidar el medio ambiente, en este caso, pues, a ti te toca estar en Bahía de Quino, también a ustedes, eh, si tienen la oportunidad, la dicha de, de salir de vacaciones y en, y van a visitar algunas playas, eh, le pedimos, pues, pues, amablemente, ¿verdad, Cristina? ¿De qué? Amablemente, sí. Pongan su basura en su lugar, pues, como Mireia nos está comentando, vamos a evitar algún accidente de, si se les llega a quebrar alguna botella de algunas bebidas. Ajá, 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 sí, hay bebidas muy buenas que están en plástico y en aluminio, y el aluminio, pues, eh, afortunadamente o desafortunadamente hay gente que lo necesita para vivir, entonces, traemos una campaña también de, de separación de basura, donde estamos facilitándoles a las personas en situación de calle que, que se dedican a recolectar aluminio porque lo venden y, y sacan de alguna manera algo de dinero para comer, para lo que sea. Entonces, traemos esa campaña, el video, sí, definitivamente estamos tratando de que las empresas no, no lo vendan, no lo faciliten y lo, y lo conviertan o, o elijan otro tipo de productos. Pues, pues, yo les quiero decir, es un orgullo y me siento muy honrada de estar en grupos, eh, de esta, de esta índole, pues, que, que ayudan a crecer a una sociedad, el tema de la contaminación y el cambio climático, pues, ya se nos viene encima, no es algo, eh, que sea de moda, ni mucho menos, lo estamos viviendo, eh, vivir en un país que está en desarrollo y tener cuidado de él, nos, nos pone en un país civilizado, en un país, eh, digno de, de visitar, de, de pensar que hay gente buena y que quiere hacer las cosas bien. Eh, los países de primer mundo no necesariamente se distinguen por el dinero o por la buena organización, sino por la disposición y la civilidad de sus pobladores y de sus habitantes. Entonces, a eso apelamos, a que nos comportemos civilizados y de forma responsable. Así es. Muchas gracias, muchas gracias por, por compartirnos y, y ver tomado la llamada. Sabemos que andaba usted ocupadita. Mireia, eh, pues, nos despedimos de usted. Buenas noches. Gracias. Y esperemos pronto verla. Sí, cuando quieran, me invitan. Yo encantada de, de poder aportar algo a, a mi comunidad. Muy bien. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Al contrario, hasta luego. Bye, Cristina. Bye. 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 Cristina, eh, necesitamos algunas herramientas, algo para cuando estemos realizando el plugin en la calle. Pues mira, eh, lo más importante son las manos y la voluntad de hacerlo. Hay, hay algo que se llama graver, que es como una manita larga, que, que la conocen como la manita para alcanzar, eh, cosas, no, alejadas de ti, no, como una extensión de mano. Ah. Ah. Esa se usa mucho, eh, yo la usé mucho tiempo, la verdad, sí se facilita cuando, cuando haces la actividad, eh, o llegó un momento en que nos aventábamos, este, varios plugins en diferentes, eh, lugares en un día, ¿no? Nos dividíamos o de uno brincábamos a otro, ¿no? Entonces, sí, sí es muy cansado de repente, pues, estar agachándote, ¿no? Y hay cosas muy pesadas. Entonces, eh, encontramos esta, esta manita como una herramienta muy cómoda, la verdad, ¿no? Eh, yo me he manejado como algunas, se me rompen, porque hay veces que quiero levantar cosas que son muy pesadas. Y no las sostiene el peso. No las sostiene. Pero de un tiempo para acá me dije, pues hazlo sin la manita, ¿no? Entonces ahora estoy haciendo, y estoy haciendo literal las sentadillas, pues, ¿no? Entonces, camino sentadilla, uy, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, hay compañeros que, que nos acompañan en alguna, en algún plugin, y me dicen, mandan un mensaje, y me dicen, es que yo no sé cómo le hacen, o sea, yo estoy con las, así, literal, me mandan las, las, las fotos y con los pies así, encaramados, y, y dicen, ujole, o sea, realmente ejercité. O sea, me acordé que tengo, ¿cómo dicen? Que tengo, me enteré que tenía músculos que no sabía que tenían, ¿no? O sea. Ya los desarrollaron. Ándale, sí, algo así, ¿no? Partes del cuerpo que nunca en la vida me habían dolido, ahora me duelen, ¿no? Entonces, eh, decidí hacerlo de esa manera, ¿no? Eh, lo único son guantes, ¿por qué? Porque tenemos contacto con los residuos, y ahora, de la pandemia para acá, pues, hay que tener más cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, guantes, para no tener ese contacto, yo prefiero los guantes que tienen una protección. ¿Por qué? Porque a veces que sí levantamos vidrio, o a veces puede haber, eh, las heces de las mascotas. Sí, sí, no, eso es lo de menos, realmente, o sea, hemos encontrado jeringas, hemos encontrado muchas cosas que son, pues, pueden ser peligrosas, ¿no? Ya, ya, ya yéndonos a ese, a ese punto, ¿no? Porque no te imaginas dónde nos hemos metido, ¿no? De repente sí, o sea, levantamos, acá ni jugó, había alguien ahí, no sé, lo volvamos a tapar, ¿no? Entonces, sí ha habido mucha jeringa, hemos levantado mucho vidrio, este, mucha cosa punzocortante, eh, y hay que tener cuidado. Entonces, yo prefiero un guante de esos que tienen una protección, aunque se me facilita mucho más y es mucho más cómodo otro tipo de guante, pero por seguridad así lo hacemos, ¿no? Ok. Eh, ropa cómoda siempre, eh, tu gorra, porque pues los soles de, de hermosillo. De hermosillo. Así es, y procuramos hacer la actividad muy temprano para ganarle al sol, definitivamente, pero realmente con la voluntad, eh, es suficiente. Se puede lograr todo. Sí, sí, hay, hay, hay personas o hay empresas que, que se comunican con nosotros y me dicen, ¿qué necesitas? Te llevo agua, te llevo bolsas, te llevo esto, te llevo esto otro, claro que las necesitamos porque trabajamos con recursos propios, ¿no? No recibimos, este. Algún tipo de donación o algo más. Ah, no, claro, es bien recibida, ¿no? Eh, incluso han dicho, ¿sabes qué? ¿Cuánto te deposito, no? O sea, con tal la pena, pero prefiero que me lo mandes en especie, para que vamos a hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, sí nos han donado, este, bolsas, nos donaron guantes y, curiosamente, una persona de Estados Unidos, que me hable, me dice. Lo que comentaba ahorita tu amiga, ¿no? Sí, o sea, una persona de Estados Unidos, eh, cuando hicimos el plugin en el Cerro de la Campana, eh, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo amo hermosillo, yo nací ahí. O sea, yo vivo acá por cuestiones económicas, pero yo amo mi ciudad y yo quiero verla bonita. Dime, ¿qué hago desde acá, no? No, pues, yo no. Yo quiero verla bonita. Sí, pues, bolsas, necesito bolsas, me mando bolsas, me mando guantes que a la fecha, o sea, repartimos y son los guantes que yo uso con mucho, mucho cariño, este, hacia esta persona. Y en honor a esta persona. Me mando sombreros, o sea, ya no hallaba que mandarme el hombre, bendito sea Dios. Se le agradece. Sí, dices tú, ¿cómo es posible que la gente que no está aquí pueda tenerle más cariño a los que realmente vivimos aquí, no? Entonces, y que los que vivimos aquí estamos provocándole esto a la ciudad. Así es, Cristina, pues, tan rápido se nos fue el tiempo. Y porque el Miguel nos quitó 15 minutos. Quiero que te despidas de todos los que nos están sintonizando o lo que vayan a ver el recalentadito en otros días, este, unas palabras que dejen así esa... No puedo decir groserías, ¿verdad? Ah, no. Es la calcónica de enseñanza del plugin. Mira, el plugin no necesitas querer, no necesitas practicar nada, no necesitas ser pluguero para poder hacerlo. Todos somos parte del plugin o todos podemos hacerlo, ¿no? O si le quieres llamar plugin o si le quieres llamar limpieza o como le quieras llamar, es simplemente hacer lo que tenemos que hacer. responsabilizarnos de nuestros actos, responsabilizarnos de estas acciones tan insignificantes que pueden parecer para muchos, pero realmente para el medio ambiente es algo muy grande, muy grande que le estamos haciendo daño. Y al final del día, o al final de los días, todas estas acciones que estamos haciendo en contra de nuestro medio ambiente van a recaer sobre nosotros, van a recaer sobre nuestra salud, sobre nuestra integridad, porque lo vamos a respirar, nos vamos a terminar comiendo, o sea, es un círculo vicioso el que nos estamos provocando. Entonces, yo los invito realmente a cambiar ese círculo vicioso por un círculo virtuoso, que es empezar a reciclar, empezar a separar, empezar a tomar conciencia de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Es voluntad lo único que necesitamos para poder tener un lugar digno, un lugar que podamos amar y que respetemos, ¿no? Y el respeto que le vamos a dar al medio ambiente es el mismo respeto que nos vamos a dar al final del día nosotros mismos. Así es, pues vamos a hacer la diferencia, vamos a ponernos ahora sí que en acción y vamos a practicar el plugin. Y yo me apunto, Cristina, para la próxima campaña que tengas. El domingo vamos a estar, ahí dijo Ana Ruth, que vamos a estar ahí con ella este domingo, vamos a tener un punto plugin y vamos a tratar de replicar lo que hicimos el domingo pasado, ¿no? Vamos a tratar de tener un evento cero residuos y yo creo que poco a poco vamos a lograrlo. Y sería maravilloso que cada evento que se tenga, independientemente si es deportivo, familiar, institucional, fiestero o lo que te dé la gana, sea cero residuos. Así es, y pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias Cristina por acompañarnos. Y fue un placer exactamente tenerte aquí con nosotros y que nos compartieras todos los conocimientos sobre el FLOI y yo sí me sumo, yo sí me apunto. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron toda esta hora en tu programa Belleza Exitosa. Transmitido por Libera Radio, gracias Carlos por este espacio y sin más nos despedimos, nos vemos el próximo martes, Carlos. ¿Cuándo regresamos? El próximo martes en punto de las ocho de la noche. Gracias. Gracias a ustedes en vacaciones. Bye. No sé. Sin vacaciones. No, guita. Chao. No, guita. No, guita. No, guita. No, guita. No, guita. No, guita.